Buenos días a todos. Hoy un sábado más, un fin de semana más. Hoy tengo el privilegio, el honor de recibir al gran maestro Aurelio Mejía desde Medellín, Colombia, que vino a visitar este canal y le agradezco enormemente porque nos cedió un espacio, está con cursos en este momento y me regaló este espacio y se los regaló a todos ustedes porque hoy van a aprender muchísimo de él, de sus experiencias. Él tiene más de 30 años de trayectoria en esto que es la hipnosis regresiva. Tiene su canal de YouTube que es www.aureliomejía.com. Ahí van a ver YouTube, perdón. Aurelio Mejía, van a ver más de 6.000 videos en vivo. Para quien no conozca Aurelio Mejía y su trabajo, ahí pueden verlo. Pero ahora voy a darle la bienvenida a este gran maestro y que me pone tan feliz de recibirlo aquí en este canal. Buenos días, don Aurelio Mejía. Gracias. Buenos días, Nelda Díaz. Muy agradecido por tu invitación. Y rebajémosle un poquito al nivel. Eso del gran maestro. En realidad, soy el gran aprendiz porque aprendo todos los días de los libros de internet, de las personas que me acompañan, de las personas que me permiten que las ayude a tratar sus dolencias. Entonces, soy el gran aprendiz. Gran aprendiz. El gran aprendiz. Sí. Que es de carne y hueso como todos ustedes, con defectos como todos. Gran aprendiz y gran maestro porque está formando a muchos terapeutas todos los días, formaciones alrededor del mundo, a todo el mundo. Bueno, don Aurelio Mejía, vamos ahora a empezar esta charla porque caga. En este canal hay muchas personas que son terapeutas y muchos que no lo son. Entonces, vamos a darle este inicio, digamos, rompiendo un poco de mitos. ¿Qué es lo que es la hipnosis, don Aurelio Mejía? Empecemos por lo que no es. La hipnosis no es estar dormido. La hipnosis no es estar inconsciente. Incluso en algunos momentos la persona está más atenta que lo que llamaría despierta. En este estado, en este estado, cuyo nombre es hipnosis dado por un médico escocés en el año 1843 y que en griego significa sueño dormido, la persona durante el día pasa por todos esos estados. ¿Cuáles estados? ¿Cuáles estados de conciencia? Despierto, dormido. Estados intermedios de conciencia. Lelo, absorto, ido, distraído. Todos esos son estados de conciencia. Naturales. Para yo distraerme, no necesito que nadie me ayude. Lo hago natural. ¿De qué estamos hablando? Perdí el hilo. Me distraje. Ey, Aurelio, despierto. ¿Usted para dónde se fue? A no es que estaba pensando en un problema que tengo y me distraje. Pues bien, eso es natural. Pero si es otra persona la que me ayuda a distraerme, ya se llama hipnosis. Pero quitemos el término hipnosis, porque ya les dije al comienzo, significa sueño dormido. Pero con estos aparatos modernos, electroensalof, bueno, lo que ustedes saben, se ha descubierto que uno está más atento a veces que despierto. Si es otra persona la que me ayuda, ahora piensa en una playa bonita con palmeras, las gaviotas, el sol. Me distrae. Me entró en un estado intermedio de conciencia, entre vigilia, despierto y sueño dormido. Pero, ¿para qué sirve eso? Si, ya lo he dicho, todas las personas en modo natural pasamos por ahí en el día. Sí, yo me puedo distraer. Yo puedo hacer meditación. Ah, y, uh. Pero si es otro el que me ayuda a distraerme del problema que me aqueja. Para ayudarme a concentrar en una solución, ya esa distracción asistida, distracción ayudada, hipnosis tiene un cierto valor terapéutico, sirve como herramienta para reprogramación emocional. ¿Y qué puedo reprogramar? Puedo retirar miedos, complejos, culpas, intentos de suicidio, encontrarle sentido a la vida si es que no se lo veo, mirar los problemas desde otro ángulo. Aurelio, ¿cómo que es de otro ángulo? Supongamos, mi problema es la oscuridad. Y siempre lo estoy mirando desde aquí, desde este lado que está oscuro. Pero si otra persona me pone la mano del hombre, me dice, Aurelio, vengamos allí. Vamos al otro lado de ese muro. ¡Ay, guau! Al otro lado de ese muro se ve la playa, se ve la luz, se ve el sol. Aurelio se está dando cuenta que la única diferencia entre lo que usted tenía antes y lo que está viendo en este momento es un muro. ¡Ah, sí! Entonces, ayúdame a quitar el muro. Y la persona me ayuda a tumbar eso. Hicimos la terapia. La hipnosis se puede comparar con una jeringa, que es un dispositivo que sirve para aplicar inyecciones. La jeringa como tal no sana nada. Para nada sirve. Así es la hipnosis. Es la jeringa psicológica que no sirve para nada. Sirve para hacer espectáculo, sirve para distraer, hacer el armerreír. Pero si a la jeringa le aplicamos el medicamento que recetó el médico, la jeringa me permite aplicar el medicamento en el torrente sanguíneo, en la vena, para que llegue más rápido a la zona afectada. La hipnosis es esa jeringa psicológica que me permite aplicar el medicamento emocional que me habrá de ayudar a quitar la tristeza, el miedo, la culpa. ¿Y dónde me aplico ese medicamento? ¿Y cuál es? El medicamento usualmente es perdón, aceptación, comprensión. Y lo aplicamos en el torrente de emociones del sujeto. Eso es todo como muy enredado. No, perfecto. Se entendió perfecto. Y todas las personas pueden acceder o pueden ser sugestionables a estos cambios porque sabemos que la mente es poderosísima y tiene sus propios recursos, ¿no? Que eso es en lo que nosotros, digamos, apuntamos. ¿Todos pueden ser sugestionables a estos cambios? Respondamos la pregunta por las dos puntas. Todas las personas pueden ser hipnoterapeutas. Todas las personas pueden aprender hipnosis porque eso no es un don, eso es una técnica, es un procedimiento. Hipnosis tiene que ver con la conversación, con el poder de convencimiento. Hipnosis hace un vendedor de autos. Hipnosis hace un vendedor de planchas en el supermercado. Hipnosis hace el que lo esté estafando vendiéndole humo. Y cualquiera lo puede hacer si aprende esas técnicas. Entonces, ¿quién puede ser hipnotizado? Todo, todas las personas. Todo el que tenga capacidad de imaginar, y todos tenemos ese don, a no ser que tengamos problemas ya de conocimiento, de razonamiento. Pero todas las personas pueden lograr estados de trance. Que ya lo dijo Aurelio hace un momento, son estados intermedios. Entre vigilia, que es el estado de conciencia donde suponemos que estamos despiertos, y sueño, que es el estado de conciencia donde estamos tan idos que no nos damos cuenta que entró el ladrón a la casa, que no sentimos cuando ladró el perro. Pero cualquier persona puede lograr un estado intermedio con la ayuda de un tercero. Pero eso no quiere decir que todos logren el estado de trance hipnótico al mismo tiempo. Unos demoran más, otros demoran menos. ¿Por qué? Porque la mente humana pasa por diferentes estados. Que lo voy a resumir. Uno, mente expectante, que es la mente en la que están la mayoría de las personas que nos están viendo. A la expectativa de qué voy a decir, qué voy a hacer, cómo muevo mis manos. Otros entran a mente confrontante, no lo que dicen mentiras, la hipnosis no existe. Cómo que a uno lo ponen a ladrar como un perro y a cacarear como una gallina. Eso está todo preparado. A ellos les pagan para que finjan. Mente confrontante. Otros pasan por estados de mente dispersa. Se distraen. Y no ponen cuidado lo que está diciendo el profesor o la otra persona. Distraídos. Otros pasan a mente aceptante, fluyente, creyente. Así lo que él está diciendo es verdad, yo he sentido eso. Y entonces ya se dejan ir, ya se sueltan. Ese es el estado ideal para procesos terapéuticos con hipnosis. Y otros acceden a mente universal. Expliquemos eso desde otro ángulo. Vayámonos imaginativamente atrás en el tiempo. Pero muy atrás, antes de que existiera el tiempo. Aurelio, ¿cómo así que antes de que existiera el tiempo? No, es que el tiempo no existe. El tiempo es una creación humana. Ni siquiera es de los animales. Antes de que hubiera mentes pensantes. Vámonos atrás. Mejor dicho, antes de la creación. No, devolvámonos un poquito porque me fui demasiado atrás. Vámonos al momento de la creación. En teoría, solo hay materia. ¿Qué tipo de materia? Pensábamos que el ladrillo con el que se armó todo en la creación es el átomo. Eso pensábamos los filósofos griegos. Y por eso átomo en griego quiere decir que ya no se divide más. Que ya no tiene más partes. Por lo tanto, es ser el ladrillo. Es ser el ladrillo lego con el que se armó la creación. No. Ya se sabe con todos estos estudios de la tecnología electrónica moderna. Y ojo que dije tecnología electrónica. Porque después va a venir otra tecnología diferente. Tecnología electrónica es la tecnología que aprovecha las propiedades del electrón. Una de las partículas del átomo. Pero el átomo tiene más partículas. Por lo tanto, vendrá otra tecnología que ya no es electrónica. Y ya estamos entrando a ella. La física cuántica. Por lo tanto, al inicio de la creación, había unas partículas muy pequeñas. Suponemos que a la vez tampoco eran partículas. Eran ondas. Ondas que en cierto momento se podían convertir en partículas. Y se fueron uniendo y ahora sí formaron el átomo. El átomo se unió con otros átomos y formó las moléculas. Las moléculas se fueron uniendo con otras moléculas y formaron compuestos complejos. En cierto momento esos compuestos complejos tuvieron una chispa. Y ahora, ay, pienso, luego existo. Tengo cuerpo. Tengo pensamientos. Tengo alma. Tengo espíritu. Y empezó a elaborar teorías. Apareció el pensamiento. ¿Cómo apareció y por qué y dónde? Todo lo que digamos es especulación, como especulación fue lo que dije al comienzo cuando hablé de ondas que eran partículas y partículas que eran ondas. Física cuántica. El hecho es que ya tenemos que aceptar que hay seres pensantes. Y no solamente el humano. También la mosca piensa. La pulga piensa. El microbio piensa. Lógico, no piensa como humanos. Porque el humano tampoco piensa como microbio. Pero hay que reconocer que la mosca decide en qué dirección volar. La mosca se da cuenta cuando se acerca el peligro. Y toma decisiones. Entonces ya tenemos conciencia humana. Pero eso me lleva a pensar más. Si el humano es un conjunto de moléculas que llegaron a formar esto complejo, al punto de pensar, ¿será que la Tierra, que también es compleja como el humano, que también está compuesta de cantidad infinita de moléculas y átomos, ¿será que la Tierra, que también tiene capacidad de pensar? Los indígenas americanos sacaron una conclusión hace mucho tiempo, que sí. Y le dieron nombre, Pachamama. Y le piden permiso a la Tierra. Y le dan gracias a la Tierra. Y ellos suponen que la Tierra los entiende. Y que la Tierra les concede. Pero eso me lleva a pensar más allá. Estamos llegando de la mente individual, la mente consciente mía, a la mente universal. Si damos por cierto que la Tierra piensa, entonces también tenemos que dar por cierto que la Luna piensa, como Luna, siente como Luna. Y de ahí en adelante, si ampliamos este concepto filosófico, entonces toda la galaxia y todo el universo en sí tiene conciencia cósmica, universal. y si las mentes individuales, las conciencias individuales, está ya demostrado que se interconectan entre sí, espera un momento que me están llamando una persona que me acabo de acordar. Espera, yo contesto el teléfono. ¿Aló? Sí, sí, ¿qué dónde estoy? En una entrevista, me está entrevistando nada menos que en el Díaz de Argentina. Sí, sí, pero espere un momento que estamos ocupados y el tiempo de televisión vale mucho. Sí, yo le digo, Nelda, te envían saludos Oscar y Margarita que están en Miami y me están llamando. Telepatía, el pensamiento hace rato que no hemos dado cuenta que se transmite. Hablábamos de la intuición, hablábamos de la premonición, la clarividencia, fenómenos que muestran que estamos interactuando, interconectados con otras conciencias, con otras energías. Estamos formando parte de una matriz energética. Y eso me lleva entonces a pensar filosóficamente qué fue primero, la materia o fue primero el pensamiento y simplemente la materia fue el órgano de comunicación para que ese pensamiento pudiera estar en este momento actuando en esta entrevista. Así como el parlante, la bocina permite que unas señales electrónicas de música pasen al aire y se transmitan por el aire. Yo puedo sacar una conclusión que va a ser errada. Supongamos que no tengo bocina, no tengo parlante, no estoy escuchando música. Entonces yo puedo sacar una conclusión, la música no existe. ¿Y por qué no existe? Porque no la estoy escuchando, no la oigo y nunca la he oído. Y esa música electrónica ya sabemos que utiliza la bocina, el parlante o speaker en inglés simplemente para decir aquí estoy y si existo. entonces la pregunta es ¿qué fue primero? ¿la bocina o la música electrónica? A alguien se le ocurrió la música electrónica y tuvo que inventar la bocina, el parlante. Pero en fin, ya no he estado metiendo por un camino ahí todo raro. El hecho es que ya estamos pensando en el ser. ¿Qué soy? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Quién me creó? Algunas religiones monoteístas suponen que nos creó un Dios, un ser que estaba en la nada, tan aburrido que un día decidió hacer la creación para que lo adorara, para que le hiciera ceremonias y ofrendas. Pero ese concepto monoteísta por lo menos a mí, Aurelio Mejía, no me llena, no me convence. ¿Por qué no? En la creación yo veo infinidad de criaturas miro la selva con todos los animales y miro que muchos se atacan entre sí y al resto. El mismo ser humano para mí lo más perjudicial que ha tenido la tierra. Ni los dinosaurios le hicieron tanto daño. Se ataca entre sí y lo estamos viendo en todas estas guerras. Entonces, ¿sí será que un creador, uno solo, hizo todo esto para que sus propias criaturas se destruyeran entre sí? ¿Para que este hombre hiciera bombas atómicas que destruyeran la misma tierra y ahora estamos pensando en ver cómo destruimos a Marte? Eso no tiene sentido. Pero si suponemos algo panteísta, o sea, muchos dioses, si vamos a llamar dioses a los creadores, entonces ahí sí se podría entender por qué tantas criaturas se atacan y se autodestruyen. Porque simplemente esos creadores están compitiendo, están experimentando con todo esto a ver qué sucede y cómo se entretienen y me viene a la mente estos japoneses que en un ring de tecnología ponen a competir unos pequeños robots que ellos hacen. A ver cuál tumba al otro, cuál lo saca del ring. Compiten con tecnología. ¿Qué impide pensar? Si los humanos compiten con tecnología siendo criaturas, en este caso robots, ¿qué impide pensar que en una galaxia donde hay seres super evolucionados de super alta inteligencia decidieron hacer una creación esta para entretenerse? Pero miren a dónde estamos llevando ya todo esto. Cuando idealmente empezamos fue con la hipnosis. Entonces, volvamos otra vez a la hipnosis. Tenemos mente, pensamientos, emociones que nos afectan, que producen dolencias que llamamos psicosomáticas, psico-mente, soma-cuerpo. todos los viernes a las tres de la tarde me da una rasquiña por todo el cuerpo, me da cojera, voy donde el médico, dicen don Aurelio, usted está bien. Le hemos hecho todos los exámenes de glucosa, de temperatura, de sangre y usted está bien. Los suyos son nervios. Pero, ¿cómo que nervios? Es que usted no siente lo que yo siento. y entonces estas personas se la pasan cambiando de médico en médico, de clínica en clínica y no le encuentran el problema porque le están analizando el soma, el cuerpo. Hasta que llegó un día una tal Nelda Díaz de Argentina y le dijo venga don Emilio ya le hago una hipnosis. Vamos a encontrar cuál es la causa, el origen de sus rasquiñas los viernes a las tres de la tarde. Y descubrió que era una culpa. Un viernes, un día, hace diez años a las tres de la tarde don Emilio estaba en un hotel de esos de paso con una joven haciendo ejercicios aeróbicos personales tú a tú y don Emilio cargó esa culpa y como fue un viernes a las tres de la tarde pues a veces a esa hora un viernes don Emilio siente esa rasquiña por todo el cuerpo era psicosomático le elaboró la terapia al perdón don Emilio entienda que usted es humano que usted tiene hormonas que usted se puede llevar eso pero eso no fue con dolo con maledicencia malevolencia perdónese y don Emilio se perdonó desapareció la rasquiña voy a leer acá unos saluditos y tengo preguntas aparte fueron saliendo las preguntas porque ya me creó un montón a partir de lo que estuvo hablando bueno acá vamos a empezar acá don Jorge cabezas desde Chile lo está saludando acá también ah no pero antes tengo otros acá perdón don Requeno de Salvador buenos días gracias por estar acá creo que tomó formación con usted don Aurelio a ver que dice sí en enero ajá muy bien gracias y acá tenemos a otro también señor de México bueno muy interesante un saludo muchas gracias por estar aquí bueno no voy a leer si leo lo que está mencionando acá José Álvarez de los planetas nos vamos a salir del foco de lo que quiero preguntar con respecto a esto entonces los humanos nosotros con nuestra mente poderosísima nos creamos nuestros problemas ¿por qué? porque empezamos con el pensamiento y tenemos una capacidad enorme y grandiosa de imaginar y eso nos va provocando nuestras dolencias ¿es correcto o no? sí lo que uno cree lo crea y si lo crea más lo cree y se vuelve una bola de nieve y entra en un proceso obsesivo es que tengo cáncer yo estoy sintiendo todo el cáncer termina por generar cáncer ¿y qué es el cáncer? un crecimiento celular anómalo que no está adaptándose a las rejillas energéticas del órgano para el cual fue diseñado entonces esas células se salen de control y empiezan a formar un tumor un crecimiento anómalo a fórmalos en forma definida por el órgano ¿eso se puede sanar? sí ¿y cómo? por lógica por sentido común el organismo renueva periódicamente todo el paquete celular la sangre que hoy tengo no es la sangre cuando era bebé mis células del ojo no conocieron al bebé son distintas igual podría decir de cualquier célula del cuerpo los huesos que yo tengo ahora no son los que tenía cuando tenía cinco años entonces si yo estoy renovando produciendo células todo el tiempo y en cierta etapa de mi vida debido a que mi mente estaba ocupada en una venganza en un rencor en un problema muy grande me distraje como mente y no puse atención a las mentes que estaban a las perdón a las células que estaban llegando a reponer las viejitas del órgano y no les indiqué bien cómo tenían que unirse formarse porque yo estaba distraído en otra cosa todas esas células vieron que no había disciplina que no había autoridad empezaron a amontonarse formaron el tumor pero si en cierto momento mi mente dice wow me estoy descuidando no yo voy a perdonar y ahora si me voy a concentrar en mi organismo las células nuevas que llegan a reemplazar las viejas se van acomodando en el punto de la rejilla energética que corresponde al órgano sano y el tumor se va desvaneciendo hasta que desaparece ahora el entus te ha sido testigo de sanación de cáncer mediante las herramientas de la hipnosis sí y no solo el cáncer sino otras muchas cosas el perdón es maravilloso en este tipo de terapias creo que es la base de todo para resolver hay cosas que compartimos a ver primero la hipnosis segundo el deseo de ayudar a los demás y también hace muchos años 28 años tenía por ahí cuando empecé a leer los libros de Brian Weiss y esos fueron los que me inspiraron para soñar en esto de la resolución de problemas de cómo él llevaba a sus pacientes a vidas pasadas no sé si él llevaba a sus pacientes a vida pasada o sus pacientes iban solos y él los guiaba pero a partir de eso se fueron resolviendo los problemas que llevaban los pacientes ahora eso lo compartimos y bueno hay una gran diferencia porque este tuvo el beneficio y eso eso maravilloso de poder conocerlo personalmente que creo por lo que era y que fue su también inspirador para hacer lo que hoy hace ¿no? Sí, fue parte de los inspiradores pero primero mencionemos porque usted habló de vidas pasadas Sí, eso vamos a hablar ¿Qué es eso de vidas pasadas? Primero la pregunta es ¿qué es vida? Exacto y me viene a la mente un guante que tiene adentro una mano mano y guante juntos sujetan cosas producen golpes acarician o golpean mano y guantes juntos ahora separemos guante y mano tiro el guante a la mesa y el guante lleva media hora inerte inmóvil en cambio mano aunque no la ven porque es la mano del hombre invisible todavía puede producir fenómenos puede levitar objetos ¿Aurelio esa taza está levitando solo en el aire? No lo que pasa es que usted no ve la mano porque es la mano del hombre invisible pero la taza está siendo sujetada puede producir ruidos sensación de pisadas y de ahí las leyendas del rancho del abuelo de la finca de que a medianoche sentían pisadas de que a medianoche veían un bulto de que a medianoche veían una luz que vive y se apagaba por allá en un arbolito del jardín un día haciendo una remodelación descubrieron que en ese arbolito donde se apagaba la luz había un tesoro oculto enterrado lo que llaman popularmente un entierro una guaca otros a medianoche tratando de ver el bulto que otros dijeron haber visto llevaron del bulto porque no lo pudieron ver porque no todos tienen esa sensibilidad sentían como que derramaban monedas del zarzo del piso superior y que corrían por las escalas y un fenómeno muy común es el de las canicas que ruedan busca en internet canicas que ruedan o sea que fenómenos hay aparentemente producidos en un cuerpo y vuelvo al caso que mencioné antes que es primero el pensamiento o la materia entonces si hablamos de materia tenemos que hablar de vida de la materia y en este caso del cuerpo y para hacer la analogía que comencé con el guante estamos hablando de vida de guantes este guante ya terminó su vida porque ya se rompió ya está muy sucio me pongo otro guante este guante ya lo usé lo tiro a la basura porque ya también se deterioró entonces estamos hablando de vida de guantes pero si nos vamos al principio filosófico de que primero fue el pensamiento y para ponerle un término clásico que muchos entienden alma o espíritu entonces si primero fue el alma y los cuerpos simplemente son los guantes del alma entonces vida desde ese concepto solo es una y no hay vidas pasadas tampoco hay vidas futuras solo hay vida punto quítele las otras denominaciones porque estamos hablando de la vida del alma o espíritu o pensamiento si así lo quiere llamar porque es simplemente terminología pero si hablamos de los guantes o sea del cuerpo ahí sí tenemos que hablar de vidas pasadas el guante que yo tenía antes o el cuerpo que yo tenía antes los orientales tienen su filosofía distinta a la de los occidentales los occidentales piensan que la vida es la del cuerpo por lo tanto a ellos les cuesta mucha dificultad entender que él fue otro antes y que él fue mujer y que él fue extraterrestre los orientales captan mejor ese concepto porque ellos están pensándose en la vida del principio vital no del cuerpo entonces ahora sí vámonos a Brian Weiss que fue el que tú mencionaste y vidas pasadas vidas pasadas de guantes de cuerpos y él menciona en sus libros el ejemplo de una enfermera porque él era el director del hospital Montesinaí de Miami él era sí era no sigue porque no ha muerto psiquiatra y esta enfermera en hipnosis empezó a narrar unas supuestas vivencias en Egipto en otro cuerpo y de ahí su libro muchas vidas muchos maestros o su libro a través del tiempo o lazos de amor porque también se dio cuenta de que los seres en este caso las almas los espíritus o los principios vitales o los pensamientos desde ese principio venimos hablando ya en términos de tiempo humano de tiempo atrás y vamos compartiendo experiencias vamos como en grupos y nos reencontramos casualmente en otros cuerpos en otros guantes con otros roles y tenemos diversidad parentescos los mismos principios vitales las mismas almas a veces actuamos con guantes femeninos a veces en guantes masculinos o a veces en guantes de otros rincones del cosmos Aurelio y eso que usted está diciendo si es cierto hay extraterrestres eso si está probado pues yo le hago a usted una pregunta tiene sentido lógico que el único lugar del cosmos que no lo hemos podido dimensionar con todas esas naves espaciales que hemos lanzado que el único lugar que tenga vida y que tenga supuestamente inteligencia y pensamiento sea la tierra que tiene especial la tierra ese elemento más grande de la galaxia no Saturno es más grande entonces es el elemento más bonito el concepto de belleza es humano el concepto de belleza para un perro puede ser distinto entonces tampoco mi lógica me lleva a concluir que en todos los rincanes bueno es que yo pronuncio como quiera yo digo rincanes o rincones yo soy el que está hablando en todos los rincones del cosmos donde haya condiciones físico-químicas apropiadas para formarse algún tipo de vida o de pensamiento es posible que haya pensamiento o vida la vida no necesariamente tiene que ser como la hay en la tierra y yo pregunto si vamos a llamar terrícolas a los seres vivos nacidos en la tierra yo quiero que alguien me diga cómo son los terrícolas y yo tomo café mientras la persona piensa la respuesta ah no muy sencillo los terrícolas dos brazos dos piernas dos ojos dos oídos dos fosas nasales eh qué raro apenas una boca sí eso tiene sentido una boca para que hablemos menos y escuchemos más no metamos tanto la pata así son los terrícolas no señor hay terrícolas que tiene el cuerpo cubierto de escamas los peces las mismas serpientes tienen esta especie de escamas también o sea que aquí hay seres escamoides y aquí hay escamoides y también hay terrícolas que son reptiles las serpientes entonces aquí también tenemos reptiloides y aquí también tenemos reptiloides humanos pero los humanos no terrícolas porque amamos a humanos a nosotros entonces ahora pregunto ¿cómo son los extraterrestres? asumiendo que existen igual los debe haber microscópicos los debe haber macroscópicos los debe haber con plumas los debe haber con pico los debe haber con escamas y eso que tiene raro si aquí mismo tenemos diversidad de vida Ábrelo y ellos tienen tecnología ¿y qué impide que tengan tecnología? si nosotros también la tenemos porque tenemos que no ser nosotros el ombligo del universo no hay evidencias no solamente en todas esas pinturas rupestres o esculturas o piedras incas o en diversas partes del mundo sino también testimonios de personas relevantes como el ministro de defensa del Canadá tres veces consecutivas ministro de defensa o sea que ha tenido acceso a mucha información pues ha tenido no tuvo porque hace poco murió información confidencial y él dice en los videos que están hemos hablado con ellos nos visitan y vienen a ayudarnos y vienen de distintas regiones del cosmos y traen agendas distintas según de donde vienen y algunos humanos son tan tontos que piensan que con la misma tecnología los visitantes los pueden destruir y producto de su ignorancia les han derribado sus naves lo dice el mismo ministro en foros internacionales y en foros académicos canadienses conclusión no estamos solos en el universo entonces mire todos los temas que estamos hablando y empezamos con hipnosis hay un hay un video que subió de ahí una señora una señorita que justamente hablaba de estos dioses que empezó a hablar Acanatón no sé si se acuerda de ese caso que fue un mar dio tanta tanta detalles de las pirámides de de que lo que guardaban por donde entraban y todo hablando en este idioma xenoglose y dio mucho detalle o sea porque también hay que entender de que las pirámides esa perfección las imágenes de de Nazca en Perú mismo todo eso es como siempre sorpresa ¿no? es como inquietud cómo fue cómo se hizo este caso fue muy me llamó muchísimo la atención de esta chica ¿no? que dio todos estos detalles con estos dioses ahí hablamos pasamos de esto a xenoglose también me llamó mucho la atención un curso que hizo no hace mucho de una señora que empezó a hablar en quichua que empezó a dar recetas y y recetas de cómo sanaban de cómo curaban de dónde sacaban las hierbas pues wow digo y no sabía hablar en quichua y así también el caso de una señora que le habían robado el televisor y que no sabía hablar inglés y y bueno esto ¿para qué se logre? depende de la profundidad de 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 sonambulismo llamémosle de profundidad de hipnosis ¿cómo cómo se logra? ¿cómo se da cuenta? ¿cómo es esto? bueno volvamos a lo que mencionamos al comienzo para que tomemos el hilo conciencia individual cons con ese cons ciencia porque conciencia sin ese quiere decir concepto de bondad y de maldad tiene una culpa de conciencia no cons ciencia que tiene que ver con el conocimiento del ser individual yo pero también mencioné la telepatía la intuición la clarividencia la premonición lo cual me llevó a concluir que mi conciencia individual está interconectada con las conciencias individuales de otros grupo y así como un átomo interactúa con otros átomos para formar moléculas entonces ya tenemos un tejido molecular de conciencia más amplio donde intercambiamos información hace muchos años algunas personas se me han dado cuenta de ese intercambio de información y le dieron un nombre a esa base a esa nube a esa cinta donde van las conciencias individuales y Carl Jung un psiquiatra que en su momento fue amigo de Freud lo llamó el inconsciente colectivo porque él hablaba del inconsciente individual lo mío pero él se dio cuenta que lo mío iba a una unión de los inconscientes de todos que él llamó el universal otras personas ya no psiquiatras como Carl Jung lo llamaron la cinta akashica donde el conocimiento individual se une y otro sacerdote jesuita Teilhard de Chardin filósofo que ya murió lanzó también su teoría la llamó la esfera de los pensamientos la noosfera pero que es lo mismo de la cinta akashica es lo mismo del inconsciente colectivo solo que con otras palabras entonces ya hay tres formas de referirse a lo mismo y hoy con la tecnología tenemos una cuarta espérate un momentico que me tengo que conectar con la nube espérate un momento me acabo de acordar que tengo que enviar un mensaje de la nube y lo que yo envío y lo que envía Emilio y lo que envía Margarita y Juvenal todo eso va a una nube que no sabemos dónde está se llama la red universal se llama internet la autopista de información y yo no sé dónde caerán almacenados mis datos si en Rusia o en China o en Singapur pero así funciona eso unos nodos por todo alrededor de la tierra y ahora lo tenemos con el famoso Starlink una red de satélites que rodean la tierra y que ya tienen acceso a toda nuestra información yo voy en el carro y eso me dice a 200 metros está su destino sírvase orillar a la derecha gire a la izquierda le faltan 5 kilómetros me va dando todos los datos o sea que me espían y nadie puede negar que eso es una realidad ya los mapas de papel no existen eso para qué ya está el Waze está el Google está el otro y se dan cuenta a milímetro dónde estoy o sea que ya formó parte de una cinta acá chica electrónica ya formó parte de una esfera tecnológica ya formó parte de la nube entonces ya estamos hablando de la conciencia cósmica universal y es a través de esa conciencia que se dan todos estos fenómenos que antes llamaban paranormales paranormal quiere decir que está más allá de lo normal pues resulta que normal es todo cuanto ocurre normal es todo cuanto está en la naturaleza solo que no lo conocíamos solo que no lo sabíamos bueno ahora sí cuál fue tu pregunta que hablé tanto y me distraje de la xenoglopsia bueno ahora sí xenoglopsia ya ya volví a tomar el hilo pues bien volvamos a la conciencia universal que era donde yo quería llegar yo tengo aquí una biblioteca aquí está el conocimiento yo no lo tengo que tener aquí simplemente asumiendo que el internet todavía no está porque ahora con internet ya me evito también esto entonces vengo y aquí está hablando de las pirámides está hablando de las piedras está hablando de la levitación está hablando de cómo las cortan está hablando de equipos tecnológicos que traen hermanos del cosmos en sus naves ay entonces qué tan profundo tuvo que irse usted para poder acceder a ese conocimiento no depende de lo alto que usted en los libros de mi biblioteca depende de lo superficial que estuviera esa información depende de la mente aceptante fluyente que yo ponga porque si yo soy una persona muy escéptica yo voy a estar en un estado de mente confrontante muy alto por lo tanto yo voy a ser el primero en no creer lo que estoy leyendo y si yo no lo creo entonces tampoco lo transmito no lo leo en voz alta paso mi mirada por la hoja y paso la hoja paso la hoja y no dije nada en cambio si yo fluyo si yo acepto me viene eso por intuición me viene por conexión cósmica o sea me viene por conexión cuántica el nombre poco importa el hecho es que el fenómeno existe ha habido personas en la humanidad que se llaman oráculos los consultaban en la antigüedad a veces utilizaban herramientas para tener confianza en esa intuición ábrele cuáles herramientas las cartas del tarot eso simplemente es una herramienta es algo que le va a dar confianza a la persona porque tira las cartas y según lo que vea dice ahí hay un monje y ese monje es falso lo quiere engañar aquí estoy viendo la mentira eso que le están diciendo no es cierto aquí estoy viendo esto pero es porque esa información la está recibiendo por intuición simplemente necesitaba algo que la confirmara le diera confianza y en este caso fue el tarot otros confían en el péndulo radiestesia y le hacen preguntas al péndulo lógico el péndulo no contesta nada el péndulo no tiene conciencia el péndulo se mueve es por la acción inconsciente muscular del sujeto operante en este momento otro el huevo algunas personas toman un vaso transparente este no me sirve para eso y con agua rompen un huevo y lo derraman ahí según como se vaya diluyendo moviendo los líquidos del huevo la yema estas personas conectan su intuición y empiezan a darle información al consultante otros leen el tabaco según las fumarolas o según como se vaya formando la acción del tobaco ellos van conectando su intuición estoy diciendo intuición pero puede ser también premonición puede ser clarividencia que la tiene a flor de piel pero necesitaba un elemento que le diera confianza lo maravilloso en estos casos es el poder que tienen en este en este estado ¿no? de poder hablar en otros idiomas sin conocerlos eso es sí vayámonos allá la xenoglóxia ajá que quede muy claro que no dije gerizonga que también existe en estas ceremonias evangélicas cuando el pastor le dice ahora va a venir el Espíritu Santo y te va a poseer viene el Espíritu Santo y ya está llegando ya llegó y lo toca y esa persona cae y los ayudantes la acuestan en el suelo y esa persona empieza a estremecerse y empieza a decir una gerizonga que nadie entiende ellos lo llaman don de lenguas ¿cuál don de lenguas? eso simplemente son estados mentales donde la persona ya no está uniendo lógicamente los sonidos gerizonga no vamos a xenoglóxia que es hablar en un idioma que supuestamente la persona desconoce explicación desde el punto de vista que la reencarnación exista porque también hay dudas pero asumiendo que yo he sido uno siempre el mismo siempre el mismo principio vital el mismo pensamiento estoy evitando utilizar palabras de religión para que no me confunda por eso no estoy diciendo espíritu ni alma que soy ese mismo pensamiento que trasciende yo ahora en este cuerpo puedo recordar un idioma que hablé en una época pasada xenoglóxia idioma que desconozco en la actualidad es hacer una explicación que la reencarnación es una realidad pero otra explicación podría ser que si todo el conocimiento de la humanidad está en esa cinta kashica está en esa noosfera está en esa nube de inconsciente colectivo algunas personas conectan de modo no consciente con esa nube y empiezan a hablar eso que encontraron allí voy a poner un ejemplo mi abuelo de paseo por ahí en Roma se impactó con la fontana de Trevi eso tan bonito se impactó con el coliseo romano se impactó y fue grabando en sus genes esa información que estaba captando con sus sonidos la música el idioma las esculturas y quedó grabado en su gen que ya sabemos que eso tiene muchísima información ahora hablamos de eso y hoy 150 años después su bisnieto yo de paseo por Roma a la orilla de la fontana de Trevi viendo esa escultura tan espectacular me viene lo que llama el déjà vu ya lo viví ya estuve aquí esto me parece conocido tengo la sensación de haber estado aquí antes desde el punto de vista de la reencarnación ese conocimiento esa memoria estaría supuestamente en el espíritu pero desde el punto de vista genético esa información viene es por los genes no por el espíritu y yo ahora en ese estado emocional en el que estoy activé puse en reproducción puse en modo play la información que improntó mi tatarabuelo pero resulta que eso también se puede contradecir Aurelio pero es que usted está diciendo tiene lógica tiene sentido los científicos demuestran toda la información que llevan los genes sí pero si de pronto la cadena genética se rompió y no llegó a mí ¿en qué sentido se rompió? que mi tatarabuelo ya de regreso para Colombia el barco se hundió y mi tatarabuelo no pudo tener descendientes no pudo tener relaciones sociales ni sexuales para transmitir eso que él grabó en esos genes o sea que esos genes ahí terminaron se hundieron con el barco entonces ya esa información no me llegó por cadena genética o sea que dice que que solamente o sea por los genes y también puede ser memoria espiritual claro podría ser otras vidas bueno acá tengo una pregunta cortita pero tengo dos preguntas más pero yo creo que estamos llegando al tiempo límite un poquito más no importa igual yo les puedo pasar este vídeo después a los alumnos y ahí complementan algo les voy a preguntar algo que me preguntan desde Corrientes el norte de Argentina cortito para que me dé margen para que le pregunte dos cosas más desde Goya Corrientes de Argentina pregunto ¿qué piensa el maestro de la hipnosis no verbal o mesmerismo magnético y lo que está de moda ahora como la activación kundalini gracias bueno primero comencemos por el mesmerismo magnético Anton Mesmer fue un médico alemán que vivió en Austria en Austria en Viena y para resumir para no alargar el cuento a él en cierto momento con una paciente se le ocurrió utilizar imanes se los ponía en el cuerpo pero también hablaba entonces ahí viene el poder de la intención el poder de la sugestión pero el doctor Merber pensó que había sido producto del imán en cierto momento buscando imanes más potentes porque en ese tiempo no eran como los de hoy eran de otro material se le ocurrió poner a prueba algo que él leyó de un médico suizo cuyo apodo o pseudónimo era Paracelso este médico Paracelso hablaba de las energías del universo y que están por todas partes y al doctor Merber se le ocurrió canalizar dirigir esas energías del universo si yo puedo canalizar las líneas de fuerza magnética de un imán a través de una pieza de hierro y ese hierro queda magnetizado temporalmente mientras lo sujeto al imán el doctor Merber sacó la conclusión de que si él ponía una mano en ademán de resubir energía del universo y la otra mano en ademán de dirigir canalizar hacia el cuerpo del sujeto esa energía es posible que funcionara y funcionó pero para mí pero para mí hoy funcionó en grado máximo fue la intención y la sugestión el doctor Merber hacía esto y por eso se llama pases porque él pasaba la mano y se llama magnéticos porque se asociaba con el magnetismo del imán y se llaman pases mesmericos porque eso no no era Merber pero es lo mismo mesmerismo pases o pases magnéticos o también magnetismo animal lo mismo tanto que aquí tengo un libro a ver ¿dónde estás? aquí lo bueno ah sí aquí está tan viejo de hipnosis tan viejo un poquito más arriba es que como la cámara es automática la cámara se fue para abajo yo le digo a la cámara que se enfoque aquí arriba ya oiga es aquí que la necesito se me va yo me agacho porque ella está buscando mi cara y no la ve ahora sí le digo que me capture es la tecnología la tecnología ahora sí ya muy bien ahí como se dan cuenta la cámara me sigue qué maravilla ahora bueno como buen tecnológico yo me le perdí cuando me levanté tan rápido que no le di tiempo a seguirme a tomar el libro eso falla de vez en cuando este libro de hipnosis pero es tan viejo que todavía utilizaron el término magnetismo está a ver yo lo pongo al derecho porque en este momento está al revés ah bueno no está bien como como un espejo dice el magnetismo en su origen método supremo Joaquín Trincada perfecto listo es viejo pero es lo mismo después se llama hipnosis pero esto es lo que tiene que ver con Mesmer ok entonces yo le digo a la cámara que no me siga que se quede quieta ya para que no vuelva a pasar bueno Juan Menero creo que pero volvemos al mesmerismo que no lo hemos contestado estábamos explicando de dónde viene el término el doctor Mermer adquirió mucha reputación buena de que sanaba cosas que otros médicos no pero la sanaba con ese show de circo para los médicos de la época imanes esto es algo que hoy podríamos llamar reiki transmisión de energía energía de dónde los chinos nos hablan de los chakras de energía los orientales en la India dicen que tenemos siete centros de energía distribuidos a lo largo de la columna siendo el número uno el que está autogénitales siendo el siete que está en la coronilla y lo llaman chakras de energía también hablan de veintiún chakras secundarios no tan fuertes como los siete de la columna pero dos muy importantes están en las palmas de las manos y qué curioso que unos sacerdotes católicos en una misa concelebrada en cierto momento dirigen las palmas de las manos hacia los peligresos y qué curioso que en cierto momento hacen este ademán con la mano hacia los fieles están trabajando con los chakras bueno inconscientemente puede que sí ellos lo hacen de otro punto de vista religioso pero ya tenemos los centros de energía tenemos que esta energía no solamente está limitada a la superficie de mi piel sino que también se transmite y ahí tenemos el aura o aureola de energía o sea hay muchos conceptos que confluyen a lo mismo estamos interconectados y como estamos interconectados ojo con los pensamientos los pensamientos se transmiten y si usted le desea mal daño a otro la fuerza de la intención tiene mucha potencia y resulta que ese otro también lo capta y ese otro empieza a pensar no sé por qué pero le siento mal la vibra le siento mal la energía a Aurelio me cae mal y supongamos que yo soy el gerente de una empresa y un día voy a reducir personal porque está empezando la pandemia yo le digo al jefe personal oye Oscar hazle la liquidación primero a Luis Luis me cae mal me cae mal no le siento buena energía a Luis y preciso lo despidieron pues resulta que Luis allá en las cantinas eh siquiera le robé bastante siquiera porque él se la ganaba toda él me pagaba muy mal yo me decía más yo he sido un trabajador excelente y él no me valoró claro esa energía que él estaba tramitando con el pensamiento la había captado el gerente y ahora Luis en las cantinas simplemente está exteriorizando que eso fue así entonces ojo con los pensamientos es la fuerza y la intención la que en las terapias les va a ayudar a armonizar esa energía del consultante porque usted está diciendo unas cosas con la boca al consultante pero con la mente está en otro lado pensando en una venganza pensando en cómo cobre esa deuda eso lo capta el consultante inconscientemente y entonces usted no lo va a lograr armonizar maestro mire a ver hay algo que acaba de decir que es muy importante que justamente tiene mucho que ver con los niños el poder de la palabra el poder de la intención hablando de este caso de Pablo de los perritos con la campanita ¿qué pasa con estos papás cuando estamos a ver cuando llegan llegan a la consulta porque mi hijo quiero que cambie esto, esto, esto esto, esto pero bueno nos encontramos cuando empiezan a hablar de que a veces no es todos los nenes porque también hay que hacerle a veces terapia a los papás porque de hecho los nenes aprenden de esos papás primero empecemos por corregir un poquitico el vocabulario los papás eso estaba bien hace 100 años 200 años cuando no se hablaba de la unión gay estaba perfecto decir los papás hoy en día no hoy en día se presta para confusión porque si el niño es adoptado por un matrimonio gay podrá decir que sus papás se llaman Roberto y Carlos entonces vamos organizando eso de una vez y digamos papá y mamá o digamos padres pero no papás muy bien a veces entonces los padres tienen necesitan a veces más la terapia porque ellos a veces no se dan cuenta están sumergidos en este en este mundo en este entorno que no se dan cuenta de que ellos están enseñando y están sugestionando con este poder de la palabra pensamiento intención que le dicen no sos suficiente vos sos bobo vos sos esto entonces este poder es tan importante a veces cambiarlo para que justamente después no lleguen adultos a terapia siendo un señor o una señora baja autoestima y bueno todas las consecuencias que puede llegar a traer esto en estos casos que puede decirle a estos padres que puedo decirle primero lo que mencionaste al comienzo la terapia la neta son ellos segundo les pongo un ejemplo un pintor acaba de pintar un cuadro un óleo y lo ha colocado en el caballete ahí afuera en la calle y empieza a decirle desde un metro de distancia usted que es muy feo va a esos árboles a usted quien lo pintó es que un río cual río para ver para donde fluye el agua es un pájaro cual pájaro eso parece un gallinazo y alguien que pasaba y lo vio a él haciendo se le dice señor usted está loco voy a llamarle a la ambulancia que se lo lleve y le digo don Emilio eso es lo que usted está haciendo con su hijo yo le pregunto don Emilio quien hizo a su hijo lo hizo usted o lo hizo el lechero pues yo quien más pues él es su creación su hijo es así porque usted así lo hizo entonces porque ahora empieza a decirle tonto idiota usted no sirve para nada usted dónde salió don Emilio don Luis o don Emilio como sea el papá se da cuenta que es usted mismo el que se está cuestionando y lo hago pensar de otra manera yo sí tiene razón he cometido ese error un niño es como una plastilina en formación en ese cerebro todo lo que usted le diga todo lo que usted lo haga va quedando allí improntado grabado por lo tanto ahora su hijo drogadicto o su hijo mentiroso su hijo es su producción es su creación observe usted dónde se equivocó ah no es que yo no estaba yo tenía que trabajar mucho yo lo dejé en manos del empleado del servicio don Emilio el empleado del servicio era psicóloga no cuál psicóloga duras penas estudió primaria entonces cómo quiere que una persona que duras penas estudió primaria sepa psicología infantil aplicada en la infancia precognitiva hay un texto muy bonito que rescaté de ese libro maravilloso que con tanta gentileza y bondad regala para para que puedan bajar y descargar porque no se guarda nada y eso lo comparte todo y es hermoso lo voy a leer es muy cortito a ver rescaté esto que me que me llamó mucho la atención lo voy a leer dice mi hijo nació hace pocos días aunque quiero estar con él poco puedo pues me lo impiden los compromisos sociales o los viajes que emprendo mi hijo aprendió a comer y también dijo sus primeras palabras cuando yo no estaba mi hijo crece rápido cómo pasa el tiempo a veces cuando nos vemos me dice papá algún día seré como tú el otro día hablamos por teléfono y me dijo cuando regreses a casa papá no lo sé hijo cuando regreses jugaremos juntos ya lo verás mi hijo cumplió 10 años hace pocos días y me dijo gracias por la pelota papá ¿quieres jugar conmigo? hoy no hijo estoy cansado y tengo mucho que hacer está bien papá otro día será me dijo mientras se le estaba sonriente como queriendo decir yo quiero ser como tú mi hijo regresó de la universidad del otro día ya es todo un hombre quise dialogar con él hijo estoy orgulloso de ti siéntate y hablemos un poco hoy no papá voy a salir pero ya está desocupado préstame el carro para visitar unos amigos han pasado algunos años estoy anciano y jubilado mi hijo vive en otro lugar hoy lo llamé hola hijo quiero verte me encantaría papá pero hoy no tengo tiempo tú sabes mi trabajo los niños gracias papá por llamar fue muy agradable escucharte al colgar el teléfono me di cuenta que mi hijo llegó a ser como yo no permitas que a ti te suceda lo mismo qué gran reflexión y que wow me hace como porque creo que todos los padres hacen eso y no toman conciencia a veces de lo que se pierden bueno eso se los dejo como consejo como para que lo tomen en cuenta si les sirve para que no se pierdan esos años maravillosos de los hijos antes de cerrar maestro quiero que hablemos un poquito de lo que nos falta hablar esto de las panicas los espíritus posesiones demoníacas como trata lucifer alguna vez le ha pasado en una terapia esto de que de golpe se empiezan a escuchar ruidos mientras está desafiando a lucifer por ejemplo muy bien mi abuelo decía infúndeles miedo y los tendrá dominados yo recapacito a quien le deben las iglesias semejantes fortunas y necesariamente tengo que concluir que se lo deben a satanás a lucifer si no fuera por ese tema de sermón de púlpitos los ricos no hubieran dejado su fortuna al vaticano o a la iglesia de san petesburgo no el miedo ha sido la herramienta utilizada por iglesias pero el hecho de que haya el miedo quiere decir que es real no las mitologías han existido en Grecia en Roma en muchas partes inventemos una mi hijo Luis este ejemplo es mentira no es verdad aunque mi hijo se llama Luis tiene ocho años y no hay quien lo haga entrar a hacer los deberes las tareas escolares son las ocho de la noche y trabaja jugando afuera con los amigos yo lo llamo Luis venga ya voy Luis pero hace un rato me dijo que ya venía y me ha venido no ya voy papá conclusión logré que entrara pero no tuvo tiempo para los deberes cuáles deberes ya cansado y con sueño pues vino un día a visitarme un cura amigo y el padre tengo un problema con mi hijo cual problema Aurelio que no me obedece no me hace caso no se entra de noche no le tengo la solución apenas entre yo voy a empezar a hablar fuerte para que él escuche en la habitación voy a contar una historia que no es verdad preciso apenas entre el niño empieza el cura ese Aurelio le va a contar una historia que tenemos ahora aquí problemas en la parroquia está saliendo una bruja a las ocho de la noche come cabras y no solamente come cabras sino chupa cabras y agarra niños y se lo está llevando esa bruja no sabemos para dónde y los niños se desaparecen parece que esa bruja hace unas sopas con los niños y empieza a contar toda una historia así y mi hijo Luis allá escuchando con unas orejas como de dumbo preciso al otro día antes de las ocho de la noche ya mi hijo estaba tocando la puerta ya estaba entrando y no le tuve que llamar solito entró y por qué entró le dio miedo creyó el cuento del cura ese de la bruja que salía a las ocho de la noche que maravilla pero no hay solución que dure cien años ni cuerpo que lo resista ya mi hijo está en bachillerato ya tiene amigas tiene amigos pero qué pasa ya no está socializando antes de las ocho de la noche empieza a despedirse y a las ocho de la noche está entrando a la casa y resulta que a esa hora es que empiezan a socializar todos sus amigos de bachillerato el botellón la fiesta de cumpleaños lo otro el celebrar y mi hijo no está celebrando no está compartiendo yo estoy preocupado pues vino el padre a hacerme visita le dije padre tengo un problema y le conté le tengo la solución ahora que venga Luis yo voy a contar algo preciso llegó Luis entró está en su habitación y el cura empieza a hablar fuerte Aurelio llegué la semana pasada de Roma estaba en tierra santa que de santa no tiene nada miren lo que está pasando en esa famosa tierra santa llegué de tierra santa y les traje unos escapularios milagrosos milagrosos están hechos con un trocito de vestido de santa Catalina de Serbia especialista en brujas la persona que tenga este escapulario queda inmune a brujas a duendes a chupacabras y le traje uno a cada uno de ustedes y preciso saca los escapularios y lo empieza a repartir me dio uno a mí pero ya sabía de qué se trataba le doy otro a mi esposa y este muy especial es para Luis porque lo estimo mucho Luis que papá venga que el padre le traje un escapulario sale y el mismo padre se lo puso oiga qué maravilla al otro día ocho de la noche Luis no ha llegado diez de la noche Luis me llama doce de la noche y ya estoy preocupado solucionado el problema gracias a qué al amuleto al escapulario a la creencia que he creado al miedo infúndele miedo y lo dominarás y eso venía perfecto no ya mi hijo está socializando perfecto con todos pero un día se fue a la playa con sus amigos y amigas porque a él le dije no hay solución que dure cien años y él no quería que le dieran el escapulario porque no quería que le preguntaran qué era ese amuleto y como todos los amigos se quitó la camisa se puso la pantaloneta y su ropa la puso ahí en la arena acuñada con una piedra y el escapulario también ustedes no se imaginan lo que pasó Aurelio qué pasó ladrones se robaron la ropa de los amigos de mi hijo Aurelio también la sí también la de Luis y ahí va el escapulario Aurelio qué pasó qué pasó no vio que ya acaba de entrar son las ocho de la noche ya entró Luis se le perdió el amuleto pues ahora sí vamos a Lucifer que tiene diferentes nombres Satán Diablo Chucho Cachón Chamuco 666 La Bestia es un imaginario es un mito no existe pero resulta que como muchos de los consultantes nuestros son de origen cristiano familias cristianas católicas protestantes tienen una programación limitante profunda creen en eso y cuando uno lo cree lo puede crear y entonces piensan que tiene una posesión piensan que están con Lucifer piensan que cometieron pecado y se van a condenar y que se van a en el infierno y están cargando eso y eso los afecta entonces yo tengo que romper ese mito ¿y cómo lo rompo? una forma es decirle al sujeto si no existe pero no es la mejor porque si él no me lo cree entonces no va a lograr nada entonces yo tengo que trabajar con la creencia de él y la creencia de él es que Lucifer es real y que existe y en cierto momento la terapia puede suceder que el sujeto empiece como lo vemos en ceremonias en iglesias evangélicas más que en cristianas más que en católicas porque cristianas también son las evangélicas entonces empieza a convulsionar y empieza a torcer los ojos y entonces yo ya le sigo la corriente oye Lucy estás por aquí y me dice sí estoy por aquí ay Lucy qué bueno hace tiempo que no conversamos porque como yo ya le tengo tanta confianza le digo Lucy y empiezo un diálogo pero que es mentira es imaginativo es creado en el escenario mágico al que estoy llevando al sujeto con la hipnosis y una vez que ya yo me he compenetrado con Lucy bueno Lucy es el momento de irte usted ya no puede seguir más con Emilio deje de votar corriente aquí que a usted lo está necesitando en el infierno a esos ayudantes con esos temedores y con esa esencia de azufre y eso todo chamuscado y todo eso negro se me va pues y se me va con todos los brujos duendes que ayudan a usted con sus ayudantes cuidado me sigue molestando a Emilio porque sigue molestando a Emilio tenemos problemas y yo y voy haciendo un diálogo que es lógico es armado por mí pero si logro llegar a lo profundo de la mente subconsciente del sujeto el sujeto lo cree y cree que ya Lucifer se fue para los infiernos y que ya lo dejó a él y sana y con la brujería en estos casos por ejemplo de que está también muy de moda muy de moda pero es igual es igual yo pregunto ¿qué ser humano tiene semejante poder de afectar asumiendo que lo del karma es una realidad afectar mi karma afectar la tarea el proceso al que yo vine y si tiene tanto poder ¿por qué más bien nadie viene el número a lotería y se lo gana y ya tiene que dejar de trabajar y hacer brujería para otros y fumar tabacos y quebrar huevos en un frasco con agua igual mitos para mí el que está hablando es Aurelio y usted está entrevistando es Aurelio por lo tanto es Aurelio que responde por las opiniones de Aurelio y como yo no tengo que responderle a nadie por las opiniones de Aurelio estoy tranquilo hay un caso que me llamó mucho la atención de un no sé si se lo recordará de una nena que tenía su hermanito Simón que ese caso no había llegado a nacer porque no había llegado juntos o sea uno le ganó de mano al óvulo y hubo dos sesiones en ese caso porque la primera sesión la nena siente la liberación empieza a sentir ella que ese hermanito iba a ser su hijo en esta vida no sé si lo recuerda ese caso no se me olvide es que imagínese compartidos en internet martes en mil videos en internet autorizados no autorizados tengo el cuádruple en ese caso dos sesiones no hubo ha habido como dos o tres que me han llevado tres sesiones impresionantes y en ese caso igual se resisten digamos una que puedo demostrar aquí a ver la cámara que no me siga listo aquí tengo una prueba física ajá tres como tres sesiones tenía una supuesta posesión o subyugación por un espíritu porque repito el hecho de que yo dé opiniones no quiere decir que yo esté convencido de eso soy escéptico pero también tengo que admitir que me ha tocado ver fenómenos muy curiosos que a la mayoría no a mí sí debe ser por lo escéptico que soy esta persona tenía un espíritu yo fui a la primera sesión a su casa porque la persona estaba en una cama anoréxica no podía levantar vomitaba todo lo que le daban de comer flaca como un esqueletico y yo estoy solo con ella en la habitación la entro en hipnosis y la manifestación de un espíritu y no me voy y no la dejo y le busqué no lo logré convencer decidí volver pero me fui con unos colegas del semillero que estaba formando de hipnosis resumo el cuento a la mínima expresión otra vez el espíritu llegó el momento en que dijo con usted no yo con usted no quiero con el merci el otro del grupo y a la tercera vez lo logramos convencer de que trascendiera y esta joven en ese momento ya se pudo levantar en ese momento le dieron comida y no la vomitó se le quitaron los dolores que tenía su papá médico su mamá médica su mamá la primera mujer médica de la universidad de antioquia primera promoción en la que facultad de medicina de la universidad de antioquia hubo una mujer ella fue la mujer la mamá de ella ya murieron el papá y la mamá porque ya estaban prácticamente ancianos cuando yo fui de mucha edad pero al tiempo después se me apareció mi consulta no digo mi consulta porque mi consulta era mi empresa de computadores de electrónica se me apareció Luisa con este regalo que me mandaba el papá porque era el libro que el papá más quería era una joya para el papá o sea que el papá se desprendió de una joya y me la dedicó y leo la dedicatoria primero la muestro pero no la van a poder leer porque está al revés para ustedes Medellín febrero 25 del año 2000 Aurelio Aurelio nunca olvidaré el favor que me hiciste y con mis agradecimientos muy sinceros recibe este libro de la vida y obra de tu apóstol preferido que él y por la gracia de Dios aumente tus dones de sanación Marta Luisa no digo el apellido y familia o sea que hechos hay mi abuelo decía que hay brujas las hay pero no se debe creer en ellas ese es un un dicho popular pero de mi punto de vista personal así esa sensación de temorcillo a mí a mí no me da temor ni de las brujas ni de Lucifer y por qué no me da temor porque no creo en eso pero si me ha tocado fenómenos muy extraños fenómenos tan extraños como el romperse mi reloj de pulsera marca Casio estoy atendiendo una paciente y están mis colegas eso fue en mi casa no en esta sino en otra más grande y en plena sesión con un espíritu mi reloj se rompió el cristal las agujas quedó inservible caso uno caso dos estoy donde Disney Pulgarín una primero fue paciente después fue alumna aprendí hipnosis y después murió hace ya como dos años estoy atendiendo con ella yo estoy de visitante es ella la que está atendiendo una persona que está con un espíritu y estamos los tres solos en su casa no hay nadie más la mesa del comedor es de vidrio más grueso que este libro y está y está depositado encima dos columnas de imitación mármol estamos supuestamente con esa energía ese espíritu cuando sentimos un golpe en el comedor se había roto en dos el cristal el vidrio de la mesa y no había nadie más en la casa tres estoy atendiendo una enfermera en mi casa no recuerdo en mi casa o en mi empresa yo atendí en las dos partes estoy con un espíritu siento un golpe algo que cae miro que un anillo roto en dos el anillo que tenía se le rompió y cayeron los pedazos al suelo o sea hay cosas extrañas pero el hecho de que haya cosas extrañas que yo todavía no entienda la física no quiere decir que la religión tiene razón en lo que dice no yo quiero probar yo quiero meter el dedo en la llaga yo quiero entender el fenómeno en ese caso esos espíritus o posesiones que tenía el consultante se retiraron lograron se retiraron se retiraron llamémoslo energías esto está lleno de energías en el universo y nosotros fluimos nosotros nadamos en esa energía y nosotros podemos hacer distorsiones en esa energía supongamos que yo estoy en la alberca o piscina y yo estoy solo en la alberca piscina y yo chapoteo así con mi mano ese chapoteo se refleja en el otro extremo de la alberca por grande que sea o en la piscina allá se dan las olas entonces estamos sumergidos en energía formamos partes de energía por lo tanto se pueden producir fenómenos que son naturales solo que de momento yo puedo que no lo entienda y muchos casos de estos son apegos a veces porque son familiares que no se quieren retirar porque se supone que los quieren cuidar porque se aferraron a la casa al objeto y a veces pues están tomando una venganza hay muchas explicaciones bueno maestro a ver le he robado una hora y media de su tiempo cuando teníamos una hora antes de que nos vayamos déjeme que presente quién va a estar mañana cortito mañana vamos a tener a Mijair Tarasov que va a hablar de lengua y hipnoterapia lenguajes y idiomas habla cinco idiomas y él es quien nos va a demostrar que a través de la hipnosis se puede lograr estos bloqueos vergüenzas y problemas para poder hablar en algún idioma en particular o lo que quieran eso va a ser mañana a las 12 horas Argentina 17 horas Madrid el sábado que viene vamos a tener a una colega también de Francia Magali Mejía que pensé que era su pariente pero no lo es Magali es mi colega yo me he alojado en la casa Magali me dijo ella va a hablar de alcoholismo sanación del alma y liberación de interferencias espirituales eso va a ser el sábado que viene que es creo que 19 26 19 y 7 26 y el domingo vamos a tener también a un colega de Chicago Gregorio Martínez él va a hablar de consejos para no tomar embarazos a la ligera porque tienen sus consecuencias entonces esos son los invitados que vamos a tener mañana el sábado y el domingo que viene y maestro que podemos decir antes de que se vaya primero que nada quiero que nos diga a todos cuáles son sus formaciones ahí abajo están todos los datos donde lo pueden contactar acá al maestro tienen su canal de youtube que tiene miles y miles más de seis mil y pico de videos en vivo en directo no están cortados no están editados y cuéntenos dónde lo ubican formaciones próximas formaciones lo que quiera transmitir y con algo que quiera sacar pues entren a mi sitio abrilomija.com que ahí está el cronograma de eventos la próxima formación va a ser dentro de dos semanas aquí en Medellín dos tres y cuatro de noviembre curso presencial los datos de contacto en nuestro sitio están en la cintilla y también en la reseña de youtube ahí están también todos los datos de acá de del maestro para quienes quieran contactarlo antes de que se retire quiero darle mil gracias por haberme brindado este espacio que me excedí no espere usted me puso a pensar como que un mil mil gracias apenas como está la devaluación vea la semana pasada alguien me dio un millón de gracias y está dando mil y me despacha un millón de gracias por haber brindado esta hermosa charla compartiendo un café que traje en mi casa por si no es para poco con con Aurelio Mejía de esa no sé esas anécdotas esa charla ese conocimiento que es maravilloso escucharlo y fue un placer que puedo decirle un millón de gracias por haberme brindado este espacio que nos excedimos media hora más un gusto enorme me voy ya para el curso en el que estoy me están esperando mil gracias millón de gracias por haber compartido este momento un gusto enorme maestro nos vemos gracias a todos adiós si habéis disfrutado este vídeo y estás pensando cómo ayudar a mi canal pues es sencillo suscríbete a él haciendo clic en el botón que dice suscribirme y luego en el botón que dice suscrito y tiene una campanita si lo haces de antemano te doy gracias por tu apoyo y y y y y Gracias.